Compañeros en Puerto López, ¿qué tal? Estamos entre un lugar estratégico, entre la vía Tena Puyo, que es el circuito del recorrido de este grupo de ciclistas que se emprende a entregar toda esa información con respecto a la parte turística del cantón Puerto López. En esta tercera campaña de recorrido que se está realizando visitando varios cantones del oriente, pasando por la sierra hasta llegar finalmente a la costa, al cantón Puerto López, el día 23 del Festival de Observación de Ballenas Jorobadas. Vamos a contarles más detalles acerca del recorrido de esta delegación. El día de hoy la delegación del cantón Puerto López Provincia de Manaví está haciendo un recorrido por estos sectores, promocionando la parte turística, principalmente un producto de observación de ballenas jorobadas. Sí, muchísimas gracias más bien a Puerto López por ser el punto de partida también aquí en la ciudad de Tena. Y quiero agradecer a todos ustedes porque dentro del cantón también nuestras miras son turísticas. Y qué mejor que estrechar estos lazos de amistad, de confraternidad con el municipio de Puerto López para poder promocionar no solamente el Festival de las Ballenas, sino también que ustedes sean nuestros artífices para poder promocionar también el turismo de nuestra Amazonía, promocionar este paisaje natural que hemos venido dentro de nuestro norte estratégico, promocionando no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Se podría decir que sería un intercambio de promoción turística entre estas hermanas provincias? Sí, tenemos que ser recíprocos en este sentido. Nosotros, nuestro norte estratégico es el turismo y qué mejor que ustedes sean nuestros principales aliados para así conjugar todo nuestro Ecuador diverso para unir no solamente la Amazonía y la costa, sino también la sierra, promocionar todos nuestros atractivos naturales que tenemos y a ustedes felicitarles por esta unión que hacen entre no solamente los municipios, sino la unión de todos los ecuatorianos a través principalmente ahora de estos dos municipios, el Tena y Puerto López. Quiero felicitar al señor alcalde de Puerto López de la misma forma expresarle nuestro saludo fraterno y sincero también de nuestro alcalde, el profesor Cleberrón, a toda la ciudadanía de Puerto López, estrechar esos lazos de amistad y confraternidad como buenos ecuatorianos y promocionar el turismo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar ahí. Qué mejor también compartir con ustedes y estrechar esos lazos de amistad y confraternidad con el pueblo de Puerto López. Muchísimas gracias a ustedes por esos lazos de amistad y confraternidad que así lo estamos demostrando en este evento.